Vendida, traicionera del equipo, no de corazón, no de corazón, no de corazón, defienda a su equipo señora, defienda a su equipo Y tú, ¿defiendes a tu equipo? Te vamos a demostrar que no lo amas, porque eres un vendido Jueguerisky, pues amigos nos encontramos en Valle de Chalco, y lo triste de aquí de Valle de Chalco, pues es la señora que trae la playera de la América Señora, por amor de Dios, o sea, usted es libre de utilizar la playera que quiera, porque estamos en un país libre Pero yo le voy a ofrecer una playera a cambio de que se quite esta señora La mejor playera, ¿cómo se la va a quitar? Señora, señora, señora Mire, con todo el respeto, o sea, ve lo de la contaminación, es peor usar esa playera, señora, de verdad, eh ¡Quité, que se la quite! ¡Que se la quite! No entiendo por qué se la va a quitar Pues porque le va a salir roña a la señora Es por su salud de la señora Señora, es por salud Está muy buena esa playera, señora No, no, tú que sabes, tú que sabes, payaso, tú que sabes, eh Tú que vas a ver, no sabe nada de fútbol A ver, ¿usted qué opina? A la América Usted tiene que ir a la argüenera, señora ¿Qué? ¿Por qué trae esta playera? A ver, explíqueme La voy al fútbol y a la América de la tarde A ver, miren, miren, miren Regalo esta Es mejor traer un patito que un equipo patito ¡Eeeeh! ¡Se la quite! ¿Por qué se la va a quitar? ¿Por qué se la va a quitar? No entiendo por qué se la va a quitar No entiendo por qué se la va a quitar ¡Que se la quite porque odio a la América! ¡Aaah! Señora, se la intercambio Se la intercambio No, señora, no caiga No caiga, señora, no No, usted, si usted le va a la América ¡Defienda a su equipo! ¡Defienda a su equipo, señora! ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¡No! ¿Verdad que no? ¡No! Señora, le doy a esta playera Y 50 pesos ¡Sí! ¡Cincoa! ¡Sí! ¡No! ¡Más! 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 ¡Una playera! ¡Y 100 pesos! ¡Más! 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 Fíjate, fíjate, fíjate Señora O sea ¡Que se la quite! En automático Diremos que usted no quiere ser americanista y que se vendió señora, se vendió. Jamás, verdad señora, jamás, nunca. 150 pesos. 150 y la playera. 150. 150. No, no, no. 150 y la playera señora. No se venda señora, no se venda. Tenga fuerza, defienda su equipo señora, defienda su equipo. Mire, yo no le voy a quitar la playera, la playera se la queda usted, se la lleva a su casa y se la pone cuando se le pegue la gana. Esta playera, 200 pesos y se la quita señora, se la quita. Ya, ya, ya. Piénselo, lo está pensando. Diga ya, ya ve. Señora, señora, 200 pesos, 200. Ya, ya, ahí, ahí. Ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más. 200, 200, 200. Ya, ya, se vendió, 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 se vendió la señora. Ah, está vendiendo su equipo. No le pierdes. ¿Qué? No hay más, no hay más. No hay más. No hay más. No, se vendió, señora. Se vendió. ¿Qué? La traición era del equipo. No de corazón. Dígale, dígale. No de corazón, señora. No de corazón. No hay más. Se vendió, se vendió. Se vendió. Vendida 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 La señora Se ha vendido La señora se vendió Esta es la sección Eres un vendido Aquí tienes 100 200 pesos Agárrenlos Agárrenlos Vendida Señora, ¿hace cuánto tiempo Le va a la América? 56 años No se ve No se ve Más de corazón señora Él no se vende 500 pesos señora 3 mil pesos señora Una despensa de 4 mil pesos señora Eso ¿Cuál es su nombre? María Guadalupe María Guadalupe se vendió Por 200 pesos Y una playera No quiero a la América Tú ¿Qué tanto amas a tu equipo? Recuerda que si te gustó el video Dale manita arriba Si tú quieres retarnos Aquí pone en los comentarios Y lo de estrampado Llegas Hasta tu colonia Por 500 pesos Que grite Odio a la América No, ¿qué pasó? No señora ¿Qué? Los destrampados llegan hasta tu colonia Hasta tu colonia Hasta tu colonia Los destrampados llegan hasta tu colonia En la calle, en la plaza Nos puedes encontrar Y con nuestras locuras Te divertirás Hasta tu colonia Hasta tu colonia Los destrampados llegan hasta tu colonia Bye